Hola que tal amigos, yo soy Phantom, bienvenidos a un nuevo video de Jugando Minecraft Minecraft en este nuevo hermoso mundo HD, muy bien Vamos a continuar entonces el día de hoy construyendo nuestra mansión Si no han visto como empezamos nuestra mansión, chequenos videos anteriores Ahí está toda la cosa, así que bueno el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a poner vidrio En las ventanas para poder ir cerrando y si es posible, si es posible solamente nos vamos a mudar el día de hoy Pero bueno, para mudarme lo que tengo que hacer es primero cerrar todas las paredes, todo el perímetro Para que no se metan los creepers y ningún mob de noche, ese sería un requisito Y el otro que tenga techo también, un techo bonito, un techo hermoso Y si ya cumplimos con esos requisitos, pues vamos a empezar a mover nuestras cosas de nuestra casita Que tenemos en la aldea con los aldeanos Aldeanos trabajadores que trabajan día y noche sin parar Y que se meten en mi casa cuando yo quiero dormir y se me quedan viendo Y no me gusta que me estén viendo mientras duermo, se siente extraño ¿No les ha pasado a ustedes? Ah, espero que no Bueno, en la vida real no me ha pasado Sería muy creepy, sería muy feo eso de que me estén viendo mientras duermo Como que no Y al revés, yo ver a otra persona mientras duermo como que tampoco, ¿verdad? Entonces, no sé quién haría eso No conozco a nadie que se le ocurra ver eso Bueno, los papás cuando tienen hijos pequeños pues tienen que ver mientras duermen Este, eso todavía pasa, pero uno ya un poco más grande como que, como que no, ¿verdad? Entonces, la puerta, esta va a ser la puerta principal, la puerta de entrada a nuestra mansión Se está haciendo de noche, así que tengo que apresurarme Tíos, pero todo va a salir bien Todo va a salir excelente ¿Ustedes están copiando el diseño también o qué onda? A ver, necesitamos más escaleras Si no, va a pasar algo terrible aquí Y no queremos que pase algo terrible No queremos que algo terrible se suba por la escaleja Y nos caiga aquí adentro Y que sea de color verde Y de repente diga Aquí estoy, aquí no estoy Y se va Y explota Y me arruina mi casa Por eso quería hacerla así de ladrillo de piedra Porque el ladrillo de piedra es un poco más resistente Que simplemente hacerlo así de piedra Pienso yo Esa es mi idea No sé si será cierto Ese lo puse al revés Y ese es Ok No sé si será cierto Pero es mi teoría Si alguien me la puede corroborar Entonces Este Que me diga Si el ladrillo de piedra es más fuerte Que la piedra labrada Aquí en Minecraft Eso me gustaría saber Entonces vamos a iluminar un poquito más aquí Vamos a iluminar Ok Si Este va a ser como quien dice Aquí donde estoy parado va a ser La cochera Ok Aquí va a ser el garage Ahí es donde vamos a meter nuestro auto Y si que bonito Vamos a limpiar un poquito por acá Si Que bonito que nuestra casa está así intacta Está Lo más nice Está super nice Eso me gusta Pero A ver si nos alcanza el vidrio también Para poder Completar nuestro Escuché pasos Escuché pasos ¿Qué pasó aquí? Ahí hay unos pasos Me está siguiendo un fantasma Me está siguiendo un fantasma No lo puedo creer Ok Hay un fantasma Que me sigue De muy de cerca Y me sigue por atrás Muy cerca Eso está Eso está feo No me vaya a dar un llegue Eso estaría horrible Pero bueno Este Vamos a seguir colocando el vidrio A ver si Si todo sale Perfectamente bien Y nos podemos mudar Por eso hasta Estoy trabajando de noche ¿Se lo creen ustedes? Wow Soy muy trabajador Si Bueno en la vida real también Como diseñador gráfico Trabajo de noche Bueno Más que todo Como tengo mi propio negocio Ahí están los pasos otra vez Alguien me está siguiendo Y eso no me gusta Me siento Me siento vulnerable A ver Vamos a colocar eso de aquí Esto va a tener así como un pequeño balcón Así pues La ventana Así la ventana principal de la sala Porque allá adentro va a estar la sala La verdad Vamos a tener sillones Sofá Una mesa de centro Una televisión De 50 pulgadas Si De El ID O lo que quieras Lo más avanzado en tecnología Vamos a tener aquí en esta casa Porque es una mansión Entonces Una mansión se merece Que tengamos lo mejor ¿Verdad? De lujo ¿Verdad? Yo quería algo así muy sencillo Pero bueno Ustedes me dijeron Haz una mansión Bueno Pues voy a hacer una mansión Ahí está Vamos a quitar esto Porque aquí va a ir el balcón también Y queremos que Cuando miremos por la ventana Hacia afuera Miremos un Tengamos una bonita vista No bonita No una vista a la tierra Eso no estaría cool Entonces vamos a ir quitando todo esto No voy a quitar mucho por ahorita O sea después lo voy a limpiar más Pero ahorita solo un poquito para hacer espacio Para poder construir el balcón de la ventana Una ventana que va a quedar Una ventana que va a quedar muy chida Entonces vamos a ponerle piedra aquí abajo Después le ponemos el vidrio Después le ponemos lo que sería el balcón ¿Verdad? Entonces me gusta Me gusta como va quedando Ese árbol creo que lo voy a terminar quitando después No sé Todavía no me decido Pero ya veremos Ya veremos amigos Ya veremos Ahorita le quiero avanzar Van a ver episodios todos los días Yo creo que por cinco días Y después Le voy a dar en vivo ¿Ok? Después le vamos a dar en vivo esta serie Para poder darle la platicada ahí con ustedes Vamos a iluminar aquí Porque no queremos que vaya a aparecer un creeper o algo Y nos vaya a hacer daño Ahí siguen los pasos siguiéndome ¿Ok? ¿Alguien me está siguiendo? Se me hace que me quiere pedir dinero Vio una mansión y dice Este ricachón A Phantom le vamos a pedir dinero Porque tiene mucho dinero Si supieran que en la vida real No tengo Bueno O sea Lo suficiente para pagar los Pues lo que hay que pagar ¿Verdad? Los insumos Los consumos diarios Como son comida Bebida Chupe Este No Este Yo no Yo no bebo alcohol Yo no bebo alcohol Solamente agua En serio Yo no A ver Ese creo que me pasé ¿Será que lo recorro o no lo recorro? ¿Recorro o no recorro? A ver Que ponga un dedito para arriba Quien Quien toma alcohol Y Y el que toma El que no tome alcohol también Muy bien Bueno entonces No les voy a decir que nunca he tomado Pero bueno Es que a veces Yo llegué a una fiesta Me ofrecieron Y pues Por no quedar mal Ay wey ¿Qué fue eso? Me destruyeron mi casa ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me agarran así distraído? Me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo No puede ser Yo aquí Ya terminando la ventana Y viene un creeper Y me explota ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué muchos creepers? ¿Por qué? En lugar de ayudar En lugar de ayudar ¿Por qué? No vienen Y me ayudan a construir No que a destruir ¿Qué barbaridad? Ahora tengo que rellenar Ese Ese agujero Enorme Que han dejado No me hagan eso Creepers No me hagan eso A ver si nos alcanza la tierra Bueno Yo pienso que sí Va a alcanzar Va a salir todo bien Ok Ahí nos va Ahí está Muy bien Amigos Todo está bien No pasa nada No pasa nada Lo reconstruimos Y no pasa nada Lo único que Estoy muy limitado de vidrio Entonces vamos a tener que ir a conseguir más Este va por aquí Muy bien Todo está bien Hagamos de cuenta Que los últimos dos minutos No existieron Bueno amigos No pasó nada No pasó nada Será Sí pasó Pero bueno A ver Vamos a poner esto aquí Vidrio Y todo listo Muy bien Ok Ya te vi Güey Ese sí avisa Ese le hace Le hace como el vecino roncando Que no me escuche ahorita Espero que no esté Porque aquí las paredes Escuchen Y eso no está cool Las paredes Eso es otra cosa Que les quería platicar Porque en el episodio anterior Les platiqué De que aquí en Estados Unidos Las casas tienen alfombras ¿Verdad? Están alfombradas Y tenemos una araña aquí Ok Hay una calaca Se van a pelear Se van a pelear Ok Bueno En lo que ellos pelean Yo me voy Yo me voy Culito Corre A ver Ahora Les decía La La ¿Qué están haciendo? Están peleando de verdad Sí Yo lo dije bromeando Pero Ganó la calaca Y yo le gano a la calaca Bien Hasta tenemos huesito Bien Ok Bueno Continuamos Es lo malo de trabajar de noche ¿Cómo lo interrumpen a uno? Este otro también Viene por su hueso Ok Bueno Les decía Este Aquí en Estados Unidos Tiene Tiene Este Ay wey Que feo Ay un zombie Un zombie De esos feos ¿Y cuáles son los zombies bonitos? Pero este Aquí en Estados Unidos Tiene alfombras Y también Este También tienen 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 su piso Tienen así bonito Qué bonito Amanecer Ya se fue la onda Por estar viendo el amanecer ¿Qué les estaba contando? Ok Bueno No importa Cambiamos de tema A ver Este No lo que Les quería contar Ahorita que vi El zombie El zombie Y hablé del huesito Es de que Una leyenda Se la voy a resumir Porque bueno Para no hacer el video Tan largo Vamos a hacer un puentecito Aquí porque yo no quiero Andar nadando Entonces Este El Hay una leyenda De Guatemala Que dice De que Andan unos Monjes O unas personas Así con su capuchón Y todo Este En las noches En la madrugada Como las dos Dos de la madrugada Andan Caminando Así varias personas Otra vez Estás tú aquí Ya me voy Ya me voy Phantom Ese Juan Ese Juan Como se mete aquí Entonces La Venimos por el pedrio Entonces Que Estas personas Que son como un grupo De así como unas 20 Personas 15 20 No sé Entonces Van Y llevan Así como Como una Como una caja de muertos Entonces Y lo llevan en la calle Así en media calle Y Y de repente Y van así como rezando Y así Entonces Si tú los escuchas En la madrugada Y sales a abrir la puerta Para ver Qué es lo que está pasando O la ventana de la calle O lo que sea Entonces Se te acerca Uno de estos monjes Este Una de esas personas Así con su capuchón Y todo Y Te dan Una vela Te dan una vela Esa es la leyenda Cuenta la leyenda Entonces En la madrugada Así en la noche Que van pasando ellos En grupo Si tú sales ahí A ver qué pasó Te dan una vela Y te dicen Pon la vela Por debajo De tu almohada La almohada Que usas para dormir En tu cama Entonces Tú pones la vela Debajo de tu cama Y este Entonces Lo que pasa Es de que Cuando tú despiertas En la madrugada Despiertas en la mañana Ya te duermes Y todo Despiertas en la mañana Entonces Cuando miras Que quieres ver la vela En la mañana Ahí bajo de tu almohada Y ves Es un hueso Un hueso de persona Un hueso humano O sea La vela Se convierte En un hueso humano Entonces Eso está Está cabrón Y bueno Cuenta la leyenda De que Ese Hueso Significa Que Pues ya Te ganaron Tu alma O sea Ya tu alma Ya no te pertenece Le pertenece a otra A otro ente Que no quiero decir Su nombre Pero bueno O sea Es algo malo ¿Verdad? Entonces Este Si Si No sé si pasa En otros países Si hay alguna leyenda Así parecida O algo así Tal vez después Se las cuento Esa leyenda Sobre Más así Como Más Más Tenebrosa Pero bueno Les doy en adelante A ustedes Pero si Es feo Yo Escuché En la madrugada He escuchado Que Cuando iban Las personas Allá afuera Caminando Y iban Así como No se les entendía Que es lo que decían Pero iban como rezando Y luego Entonces dije yo Me voy a acercar Por la ventana Para ver Quien va ahí Al cabo Que como la ventana Tiene cortina Pues no me miran Y yo si miro para afuera Supuestamente Y ya me dice Una mi tía No No voltea a ver Para afuera Porque si no se va a acercar Alguien Nos va a dar Una vela Y esa vela Van a decir Que la meta Abajo de la cama Y De la almohada Y que Y pues Después Pasa algo feo Entonces Eso me pasó Cuando era niño Yo Tenía unos 10 años Entonces Y si No los vi No los vi Personalmente Pero si Los escuché Y ya me contaron Leyenda Y hay otras personas Que les ha pasado Entonces Si Hubo una persona Que Que contó Que su tío Vio y le dieron Una vela Y pues Al poco tiempo Falleció Y así Entonces Está cabrón Está cabrón eso Así que No reciban velas En la madrugada Ok No dejen entrar Gente extraña No dejen entrar Mujeres De la vida alegre Porque Les van a alegrar La noche Pero después Les van a cobrar Y después Ya no van a estar alegres Está muy caro O les desaparece La cartera Con sus dineros Pero bueno Cambiamos de tema Que si no No van a poder dormir Es peor si están viendo Este video de noche ¿Verdad? Entonces No se pierdan El siguiente video Vamos a terminar En esta casa Lo más pronto posible Y Será el día de mañana Tendremos un nuevo video De Minecraft El Super Minecraft Aquí me hace falta Esto Bien Estos balcones Están quedando perfectos Me gusta como está quedando Me gusta Como está quedando Dele like Y me dicen Si quieren así Como cuentos De historias de miedo Me gustaría Hacer algo Así que Que cuenten A las personas Que les ha pasado O sea Que cuenten Las historias de miedo O sea Yo grabarlo Si es que Hay gente que le da pena Estar frente a una cámara Pero Si consigo personas Me gustaría Tal vez grabarlos Y este Y que cuenten Sus experiencias ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la idea? Dígame Si les parece bien O no les parece bien Si no pues no hacemos nada Solo hacemos videos de Minecraft Y de diseño gráfico Y tal Que por cierto Se vienen más videos De diseño gráfico Y de Edición de video Y todo eso Entonces Nomás de mi chancecita Que me desocupe Un poco de De trabajo Y ya Ok Creo que ya está Todo cerrado Todo listo El siguiente paso Sería Cerrar la parte de arriba Que sería el techo Que en realidad Sería el piso Para Sería el techo Y el piso Para el segundo piso Porque este Porque este va a ser De tres pisos Una mansión De tres pisos Pero bueno Vamos a poner puerta Porque si no Se nos meten Y no queremos eso Ya vieron que aquí Está peligroso de noche Igual que en mi barrio Donde vivo yo Está peligroso de noche No salgan Si no No regresan Ok Bueno entonces Ahí está amigos Está quedando muy bien Espero Verlos El próximo episodio Gracias por acompañarme Y gracias por verlos Los premier Cuando lo pongan premier Ahí están Son los primeros Y a veces estoy en el chat Ahí platicando con ustedes Pero bueno Eh Si Me gusta como quedó Les gusta a ustedes Como quedó la La mansión Hasta ahorita Las paredes Tiene una forma así No es No es una caja de zapatos No es cuadrada Así que va a tener Una forma especial Así que no se pierdan Ningún minuto De ningún episodio Porque esto se va a poner Bueno Y anda una mosca por ahí Ya me tengo que ir a bañar Ok Pásensela bien Yo soy Phantom Nos vemos Hasta la próxima